Estamos haciendo el último corte en los hierros de la viga superior. El operativo de seguridad está comenzando. Va a haber una gran zona de exclusión con policías, bomberos, las ambulancias que van a en breve estar llegando. Comenzamos ya con la instalación y la conexión de los detonadores. Estos explosivos están todos instalados. Esto es un secuenciómetro electrónico en el cual se van a unir todas las líneas de disparo. La línea de disparo al explosómetro, saca segundo, se dará carga y a la orden, después de la cilindra correspondiente se dará fuego. Atenta a la red cilindro. Comenzamos con el proceso de detonación. Sí, confirmado. Vamos a iniciar con el procedimiento de la sirena. ¿Copiado? Copiado. ¡Fuego! 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 Siento lo mismo que dice el poema de Benedetti, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Eso es lo que siento en este momento porque es lo que vamos a hacer.